Bueno, para darle la bienvenida al maestro Ricardo Sevilla, déjeme rescatar de la mañanera el tema de Notimex, un tema que es complejo, difícil, polémico, porque la agencia de noticias del Estado mexicano sigue en huelga y sigue sin funcionar. Y dice el presidente que pues hay razón y culpa, hay razón y responsabilidad de ambos lados en el debate, en la polémica, en la controversia. Así ocurrieron las cosas en la mañanera y ya vamos con el maestro Ricardo Sevilla para dejarla viva Horachilla. Es sobre el caso de la agencia de noticias del Estado Notimex. Ya han pasado más de mil días de la huelga en la que está y hay una serie de irregularidades que se han presentado ahí. Uno es los ámbitos políticos que suceden ahí, pero otra es los ámbitos legales y jurídicos y otra en materia de injusticias. Yo tengo algunos comentarios y preguntas para usted en ese sentido y para la directora Sanjuana Martínez, que nunca aceptó una solicitud de entrevista, aún con las preguntas presentadas por adelantado. Y es que, pues, ¿qué ha pasado con la corrupción que había en Notimex? ¿Quién está pagando las consecuencias? No ha habido nada contra el exsecretario de Notimex, Conrado García Velasco. De hecho, la dirección de Notimex ni siquiera lo menciona en ningún lado. ¿Qué pasó ahí? ¿Había tantos señalamientos cuando usted presentó a Sanjuana Martínez que se iba a combatir ahí la corrupción? Pues no hay nada en ese sentido. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido auditorías con los ex directores de Notimex? El manejo que hubo en esa agencia que sabemos no solamente del sindicato, sino también de la dirección, de las direcciones pasadas, y lo trasladaría a esta también. Viendo los presupuestos que son asignados a la agencia Notimex, la huelga estalló el 5 de marzo de 2020, legalmente constituida la huelga. Y no se entiende por qué sigue ejerciendo los recursos una agencia que está en huelga. Por ejemplo, en el año 2020, que es cuando entró en huelga, tenía un presupuesto de 180 millones. La huelga fue en marzo. A partir de marzo no podría ningún trabajador ni trabajadora ejercer los recursos hasta que se resuelva la huelga. Sin embargo, se entregan los recursos, se usan los recursos y después en el año 2021 se le asignaron 158 millones, en el 2022 228 millones y para el año 2023 se le han asignado 195 millones. Son recursos que Notimex ha presentado y que ha usado, que ha hecho uso de ellos. ¿Cómo es posible eso si está en huelga? El otro punto es que durante la administración de San Juan Martínez han pasado tres directores directores de la dirección jurídica, tres directores de la sección de noticias internacionales, dos directores de producción audiovisual, dos directores de dirección editorial, dos directores de dirección comercialización, dos directores de dirección administrativa. Todos salen con problemas con la dirección actual, todos y todas. Estoy hablando de los no sindicalizados, de los que entraron con la actual dirección. En el caso de todas las personas que salieron cuando se dio el conflicto a un inicio, no solamente todos salieron los que habían entrado con San Juana y que dejaron sus trabajos anteriores en una apuesta también por su gobierno, porque es gente que sigue simpatizando con su gobierno. Y en el caso de, por ejemplo, Manuel Ortiz, que era director de noticias internacionales, el acoso llegó a tal extremo por parte de la dirección de Notimex que él y su familia tuvieron que irse a vivir a otro país. Él y otros ex trabajadores y ex trabajadoras, a todas las empresas en donde intentan trabajar, les llegan cartas con las acusaciones que hacía la actual dirección de Notimex. No importa si es en Estados Unidos, si es en España, es un acoso tremendo a ex trabajadoras y ex trabajadores de Notimex. No pueden entrar, por ejemplo, a ninguna dependencia de gobierno porque reciben el acoso y cartas y señalamientos hacia sus personas levantándoles infundios, delitos, etcétera, etcétera, en estas cartas. Lo que se complica que puedan trabajar en otros lugares. Es gente, de verdad, presidente, en una condición de vulnerabilidad y de miedo. Hay mucho miedo a la directora San Juana Martínez porque ella se ha considerado como una de las funcionarias intocables en su administración. Debo de entrar aquí para decir, con mucho respeto para Ledesma, y las cartas porque pareciera que asume que lo que denuncia este personaje, Manuel Ortiz, es cierto. Y yo no tengo razones para decir que no lo es, pero tampoco tengo razones para no creer la versión de San Juana Martínez, la directora de Notimex. Cuando tú vas a la mañanera y asumes esta postura, pues parecería que tienes los pelos de la burra en la mano. Pues preséntenlos, porque si no, deja la víbora chillando un Ricardo Sevilla por ahí en redes sociales, que leí dos tuits y que creo que abre el debate y pone más sabroso y más candente la controversia. El maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta, galardonado con el Premio Nacional de Locución 2022 y orgullosamente miembro de la Familia Sin Censura, publicó dos tuits hace un rato. Dice, vaya cierre de la mañanera 2022 y López Obrador firme y respondiendo frontalmente. Y aún así, AMLO dice que en ese espacio no se tiene la última verdad. Agrega que el objetivo de la conferencia no es pontificar y subraya que ese estrado no es un tribunal. Uf, candela pura. ¿Por qué menciono primero este tuit del maestro Ricardo Sevilla? Porque pareciera que muchos, me voy a incluir porque yo también voy a las mañaneras y espero regresar muy pronto, por cierto. Pareciera que también nos erigimos como si fuéramos jueces. Y señor presidente, lo que le vengo a decir es la verdad y nada más que la verdad. Aunque le esté diciendo a usted cualquier cosa, ¿no? Cualquier tontería. Ricardo Sevilla escribe, veamos. Ernesto Ledesma sale en defensa de Manuel Ortiz, quien tenía dos plazas en Notimex. Un tipo que, por cierto, está casado con la sobrina de Roger Bartra, Annalie Emras Bartra. Y cabe mencionar que ambos son amigos de Pedro Cámara, quien realmente creó los Avengers. Este chat tan polémico y tan famoso, pues, en estas discusiones. Mi querido maestro Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto. No sé si es un exceso lo que he dicho o voy bien, pero si el propio presidente dice, a ver, aquí no tenemos la verdad absoluta, pues creo que deberíamos de entender el mensaje muchos. Obviamente que vamos a la mañanera. Pero bueno, yo ¿quién soy? Solo un pinche youtubero y palero de este régimen de la 4T. Te mando un abrazo, maestro. Abrazo fuerte de regreso, querido Vicente, público memorioso. Pues ya salió Ernesto Ledesma a hablar por la herida y dice, sin ninguna prueba, por supuesto, que yo escribo para San Juana Martínez. Lo acaba de publicar este personaje. Me enternece su respuesta porque yo esperaría más en un personaje que se dice un periodista de investigación. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, perdón, maestro, perdón que te interrumpa. Esto que estamos poniendo en pantalla es la respuesta de Ernesto Ledesma a tu tweet. Dice, por todos, por todos, me imagino que quiso escribir lados, nos llueven los bots o los servidores de la señora San Juana. Me quiero imaginar que puso tu arroba como Sevilla, como Ricardo Sevilla. No solo escribe como y para la directora de Notimex, San Juana Martínez. Escriben exactamente la misma infodemia y la mezclan de forma vulgar con las esposas de los trabajadores. Vaya cosa. Sí, a mí me internece mucho, querido Vicente, esta respuesta que está redactada de entrada con las patas. Un personaje que se dice riguroso, pues debería de haber ofrecido los datos duros que a nosotros sí nos gustan tanto, tantísimo, muchísimo. Y que probara, probara estos dichos de que yo escribo para San Juana Martínez, así como él lo dice, y que estoy propiciando o atizando una infodemia. Hay que poner las cosas en riguroso contexto y con datos duros. Mira, Vicente, público memorizado. En julio de 2019, un grupo de ex empleados de Notimex se manifestaron afuera de Palacio Nacional para exigir a López Obrador la pronta reinstalación de sus puestos de trabajo, argumentando en ese momento que habían sido despedidos injustamente, injustamente, y que, ojo, no es lo mismo que ilícitamente. En un video que en ese momento pudo apreciarse en redes sociales, se observaba a un puñado de personas, que las está viendo usted en pantalla, un puñado de personas y no decenas de personas, como había dicho en su momento Ledesma. Muchas de ellas cubriéndose la mitad del rostro y sosteniendo cartulinas, como lo ve, arrugadas y con escritos apurados. El dueño de Eje Central, Raimundo Riva Palacio, por cierto, exdirector de Notimex, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ordenó a su redacción cubrir la nota en contra de San Juana, que es la que está usted viendo en su pantalla. La animadversión de Raimundo contra San Juana es de sobra conocida. Ahora bien, el contingente apostado afuera de Palacio Nacional, y le voy a dar un contexto muy claro y muy periodístico para que Ernesto de Ledesma lo entienda, en ese momento pedía a gritos la destitución de San Juana Martínez, la directora de esta agencia del Estado, y quien de acuerdo con ellos era, y continúa siendo de acuerdo con ellos, la responsable de violar sus derechos laborales. Acto continuo, los manifestantes entregaron esa famosa carta al presidente para denunciar el atropello. Más allá de sus dichos y sus consignas, lo que se impone, Vicente, es una pregunta. ¿Qué prueba ofrecieron y han ofrecido los ex empleados? Y la respuesta es triste y categórica. Ni una sola. Los ex empleados acusaban a San Juana de dos cosas. De no haberles otorgado la indemnización correspondiente y de estar orquestando un despido masivo, ilegal y voluntarioso. En primer lugar, público memorioso, los recortes de personal se debieron a un reajuste de lo que se ha llamado, y usted lo conoce perfectamente, la austeridad republicana, ordenada por el presidente y puesta en marcha por la Secretaría de Hacienda. Eso por un lado. En segundo lugar, los despidos, que en ninguna forma surgieron de un curso caprichoso por parte de San Juana, se realizaron todos, todos apegados a la Ley Federal del Trabajo. Y no hay ningún quebrantamiento a la ley por una sencilla razón. Los ex trabajadores han firmado, han acordado y han recibido sus correspondientes liquidaciones directamente, no en Notimex, no en la oficina de la directora, no en la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde por cierto, también les ha sido entregado el fondo de ahorro. Dicen que no, pero no pueden probarlo. Yo escribí un reportaje a propósito en Polemón en ese preciso momento y qué quiere decir es, conozco el tema a profundidad porque lo he estudiado, que no venga Ledesma a tratar de salvar una narrativa a favor de un sindicato que está podrido. Ahora, varios de los inconformes se están mintiendo, o en el peor de los casos están esparciendo verdades a medias. Me explico, todo mundo sabe que cuando un trabajador es notificado o le es notificada la terminación de la relación laboral con la empresa o la institución donde había prestado servicios, tiene la opción de recibir o no la notificación por escrito. Lo curioso es que salvo los 14 trabajadores, ninguno de ellos lo hizo. Entonces, eso llama la atención y es un dato duro. Ledesma, pon atención, por favor. Este personaje se queja sin aportar pruebas ni sustento. Pues bueno, que todo huele a podrido en la oficina de San Juana Martínez. Ahora, aquí hay represalias. ¿Y quién estaría orquestando estas represalias? Yo pondría los reflectores sin chistar en Conrado García Velasco. ¿Y quién es este sujeto? Nada más ni nada menos que el hombre que tuvo asolado mediante un liderazgo colmado de nepotismo, de favoritismo y de viajes extravagantes a costa del erario al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Ledesma, tú lo sabes perfectamente. Ahora, García Velasco recibía mensualmente entre 300 mil y 500 mil pesos, un monto que dejó de percibir cuando San Juana tomó las bridas de la agencia. Y usted dirá, y a lo mejor con muchísima razón, debido al huracán de polémicas en el que se ha visto envuelta San Juana, pues se podría pensar que sus aseveraciones no están apegadas a la realidad. Pero no solo está la versión de San Juana, no. Un mes antes de que San Juana llegara a Notimex, un nutrido, ese sí, un nutrido grupo de trabajadores de la agencia, denunció las muchas irregularidades que se llevaron a cabo durante la gestión de García Velasco, a quien no se cansaron de gritarle nepotista y corrupto. Ahora, la polémica se ha recrudecido a partir de que San Juana comenzó a anunciar la limpia de Notimex, siguiendo un juego perverso. Bueno, en junio de 2019, Conrado García salió a informar que cumplía 60 años de edad, por lo que quería retirarse de su puesto de reportero en Notimex, que no ejercía, pero además dijo, bueno, le voy a dejar mi cargo, voy a dejar mi cargo de secretario general del sindicato y, pues bueno, se retiró según él, pero, a ver, el sindicato ha estado podrido desde siempre, desde antes de la llegada de Vicente Fox, y eso lo debería saber Ledesma, entre muchos periodistas se intercambiaron datos, datos duros, de cómo había una decadencia en ese sindicato y cómo, teniendo a tantos directivos inestables, porque se fueron cambiando, estuvo Sergio Sueta, estuvo Pablo Iriar, estuvo Raimundo Rivapalacio, pues bueno, el sindicato fue ocupando vacíos en los puestos, vacíos en estas direcciones, y se fue posicionando como un sindicato que perdió la esencia como defensor de los trabajadores y como promotor de la unidad con otros sindicatos, eso lo perdió absolutamente. Con la llegada de Enrique Peña Nieto, las cosas se recrudecieron aún más, comenzaron a ser más visibles los conflictos entre los dirigentes, porque ya no solamente eran dirigentes de un sindicato, sino que, ojo, tomaban decisiones editoriales, controlaban la contratación de personal, obtenían recursos fuera del contrato colectivo, entonces eso no lo ha mencionado en estas largas disquisiciones que hace el periodista Ledesma. Ahora, en lugar de Conrado, quedó, usted la conoce, Adriana Urrea, quien fuera la mano derecha de Conrado, una viajera con tu más, y que de acuerdo con una investigación de contralínea firmada por la colega irrespetada Nancy Flores, Adriana Urrea Torres, fue indagada por la Secretaría de la Función Pública por tres puntos nodales. Uno, quince viajes al extranjero y nueva el interior de la República, ¿a costa de qué? Del erario. Dos, la relación con el anterior líder, Conrado García. Y tres, el presunto robo de información noticiosa para un proyecto llamado Gira Tus Finanzas. Lo más extraño, querido Vicente, público memorioso, es que un periodista que vimos en la mañanera, Ledesma, que fue a tratar de imponer sus apreciaciones y tratar incluso, me da la impresión de cercar al presidente, haya salido en defensa de Adriana Urrea, que es la líder de ese sindicato podrido, y de un sujeto llamado Manuel Ortiz, un tipo que tenía dos plazas, en efecto, en Notimex, y que tenía, por cierto, un sueldo jugosísimo, y que por si fuera poco, porque él dice, es que, ¿por qué sacas a la esposa de Manuel Ortiz? Bueno, no, es una anécdota, él está casado con Annalie Meraz Bartra, que es la hija de Eli Bartra, es la sobrina de Roger Bartra, y estos personajes un día me hicieron una entrevista, me hicieron una entrevista, y ahí me dijeron que eran amigos de Pedro Cámara. ¿Y quién es Pedro Cámara? La mente delictiva que creó los Avengers, este chat del que ya has hablado, querido Vicente. Esas cosas las pierden de vista a propósito, o las sacan de contexto, o simple y sencillamente no las mencionan. Usted sabe perfectamente que esta revelación de los Avengers no salió en ningún otro medio, después lo replicaron, claro, pero salió en el portal de Aristegui Noticias. ¿Y quién era la fuente única y principal? Manuel Ortiz, el esposo de Annalie Bartra. Entonces, estos personajes me dijeron en corto que ellos habían sido justamente los invitados a llevar a cabo este chat. Por supuesto que en el supuesto reportaje de Aristegui Noticias no mencionan en ningún lado y en ningún momento a Pedro Cámara, este personaje que a mí incluso me invitó a formar parte de esos Avengers y que lo mandé al carajo y que lo mandé a la chingada. Entonces, de ese personaje, de Pedro Cámara, es lo que voy a estar aquí esperando que me hable el famoso Ernesto Ledesma y ahí vamos a sostener un debate con datos duros. Él dice que yo escribo para San Juana Martínez que lo pruebe, que lo pruebe con datos duros porque me va a encantar darle una paliza periodísticamente hablando porque estas cosas no las tolero. Yo no conozco a San Juana Martínez, no cobro ni trabajo ni para San Juana ni para el sindicato de esa agencia y si tiene pruebas este personaje que se dije de cosas y que las plantee, que no venga a reducirme a que soy un bot que está siguiendo la narrativa, la prosa de Notimex. Entonces, a lo mejor me apasiono mucho, querido Vicente, pero este tipo de cosas yo no las tolero porque hay que presentar datos duros, datos contundentes y no ir ahí a la mañanera a hacer un planteamiento protagónico, tratar de acercar al presidente y decirle, presidente, usted ya tiene que meter las manos y lo tiene que resolver. El presidente López Obrador no es un autócrata, no es un dictador y ahí hay dos personas, dos equipos que están en disputa y ellos son los que tienen que tomar la decisión. No le están haciendo ningún bien ni San Juana ni Urrea a Notimex. Entonces, se tienen que poner de acuerdo. No estoy a favor de ni una ni de otra. Estoy a favor de que la agencia trabaje, pero estoy a favor también de los datos duros y que si estos periodistas dicen algo con la boca, que lo sustenten con los datos duros. Y ahí está mi participación. Que se ponga más candente la controversia. Bueno, tú abriste la caja de Pandora. Yo le agradezco por su confianza a la directora de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano en huelga, San Juana Martínez, que me tome la llamada para hablar sin censura. Ya tiempo sin saludarte, San Juana. A la distancia te mando un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vicente? Muchísimas gracias por recibirme. Siempre un gusto, un privilegio poder contar con tu espacio de libertad y que me recibas contigo y con tu auditorio. Un placer. Estoy a las preguntas. A ver, se sugiere en la mañanera, creo que ya te enteraste, que eres una intocable de la 4T. Perdón por mi sarcasmo y el tono con que lo digo, pero a ver, ¿cómo se le hace para ser intocable en este gobierno, San Juana? Oye, intocable, pero si llevan tres años difamándome. Han intentado destrozar mi imagen de todas las maneras. Ha habido campañas de desprestigio, campañas auténticas de acoso y derribo intentando cortar mi cabeza. Se han dicho toda clase de mentiras. Han explicado, han montado casos, porque han sido auténticos montajes, como el caso que decía nuestro colega Ricardo Sevilla, a quien efectivamente no conozco, pero admiro. Y respeto por su trabajo, por su investigación y por su valor. Y realmente, digo, ya quisiera ser intocable. O sea, yo creo que es absurdo, ¿no? Los hechos demuestran lo contrario, mi querido Vicente. San Juana, ¿cómo vamos en el tema de la huelga y este conflicto con el sindicato? Veo a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, conciliador. Dice que hay razón y responsabilidad en ambas partes. ¿Cómo vamos? Porque si hace falta, si hace falta Notimex, por más que de alguna manera los youtuberos, los medios independientes, alternativos, digitales, estemos de alguna manera haciendo un contrapeso a esas campañas de odio contra la 4T, contra el presidente, contra la transformación de México. No podemos de ninguna manera aspirar a llenar ese vacío que existe con la huelga en Notimex. Y espero que haya sido lo respetuoso y elocuente que debería, porque yo sí respeto, yo quiero mucho ese espacio de Notimex, porque además debo de decir, si me permites, que cuando en confianza profesional me decías, voy a Notimex o me acaban de nombrar en Notimex, yo te decía, hay que reactivar Notimex desde otra perspectiva y no seguir siendo el Notimex de los Riva Palacio, sino un verdadero Notimex que aporte a la transformación de México. Y eso me emocionaba escucharlo de ti, San Juana, pero bueno, habrá muchos intereses que no quieran que se llegue a ese punto. Perdón por extenderme. No, pero tienes toda la razón. Y efectivamente, pues, tú fuiste testigo. Recuerdo que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el honor de invitarme a dirigir la agencia, te lo comenté, te dije claramente que era una necesidad absoluta y que finalmente Notimex cumplía una función en ese momento bastante auténtico, órgano propagandístico y que la queríamos convertir en lo que era una agencia de información. Eso era lo que estábamos deseando. Obviamente, ese era el compromiso. La invitación del presidente fue muy clara. Necesitamos limpiar, necesitamos transformar, necesitamos barrer la corrupción que ahí impera. Te pido que me ayudes. Y en ese momento, pues, fue muy atractiva esa, sigue siendo, ¿verdad?, ese objetivo. Y, pues, lamentablemente, al presidente Andrés Manuel López Obrador le han quitado su agencia, ¿verdad? Le han quitado la agencia del Estado. A los mexicanos se la han quitado. ¿Y quién se la ha quitado? Pues, como tú bien dices, los intereses creados. ¿A qué me refiero con esto? La agencia, desde que nosotros llegamos, inició una transformación, un cambio radical. Cambiamos, ahí ya no había géneros periodísticos, había un robo a mano armada, o sea, era la cueva de Alí Babá. Hemos interpuesto 150 denuncias por actos de corrupción, porque el sindicato, que ya no es un sindicato, sino que es una mafia, en realidad, ya lo que queda de él, ¿verdad?, porque son cuatro o cinco personas, en realidad el sindicato lo que había hecho era apoderarse de esa agencia y finalmente hacerla un negocio para ellos mismos, ¿no?, con todos los casos de corrupción que nosotros descubrimos. Es la corrupción de la prensa, mi querido Vicente. Ricardo, ustedes saben perfectamente que este tema es un tema tabú, no se habla de la corrupción de la prensa, pero es una realidad absoluta. Hay periodistas corruptos, hay periodistas sucios que se dedican a campañas de disfamación y, pues, por supuesto, el presidente tiene a la gran mayoría de los medios en contra y la agencia ha identificado un peligro para el avance de la Cuarta Transformación y, pues, la anularon, la cerraron. Entonces, vienen a cerrarla precisamente para afectar el desarrollo sano de la Cuarta Transformación. Es una pena, pero es una realidad. A los mexicanos y al presidente le cerraron su agencia. Nos la cerraron a mala manera, de manera ilegal, con una huelga declarada con muchas irregularidades, con un recuento fraudulento por esta mafia sindical inquisitada en las autoridades laborales, incluso. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues, lo que hay es obvio, es no dejar esta plataforma de información, esta plataforma de investigación periodística, que podría ser una punta de lanza, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, de lo que significa la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador y todos sus cambios. Y, pues, lamentablemente, nuestra agencia sigue cerrada. ¿Y por qué sigue cerrada? Sigue cerrada por la cerrazón de una mafia que ya no es un sindicato, que lo que pretende es apoderarse nuevamente de lo que ya no es de ellos, de lo que es de los sindicatos. Oye. Pretenden hacer eso. Oye, San Juana, ¿y se ve algún arreglo en el futuro cercano o seguimos igual o peor que al principio del conflicto? Mira, nosotros hemos tenido más de 20 meses de negociación. Yo no he asistido a esos meses de negociación porque, obviamente, yo tengo que respetar la libertad sindical. La agencia, a nuestra llegada a los cambios, los trabajadores crearon otro sindicato. Entonces, son negociaciones que se hacen con el departamento jurídico de la agencia y el sindicato en cuestión que mantiene esta huelga. Parece ser, o sea, siempre lo que ha detenido la solución de Notimex, de este conflicto, siempre ha sido lo mismo. Ellos quieren la fuente de trabajo. No quieren su liquidación, no quieren perder su fuente de trabajo, pero la fuente de trabajo, ¿de dónde? O sea, la agencia está cerrada precisamente porque toda esta gente pues no cumplía con los perfiles profesionales, no eran periodistas, choferes que hacían como reporteros, no cumplían con los perfiles necesarios, ¿verdad? Entonces, gente que ganaba 6 mil pesos y que sigue tres años después en la calle reivindicando una plaza, es raro, ¿no? O sea, creo que todo esto atrás hay un conflicto de interés muy importante porque la huelga está siendo sostenida, es muy cara, está siendo sostenida económicamente por Hernández Juárez, el líder vitalicio de los telefonistas, que tiene más de 46 años como líder vitalicio y que ha inquietado el problema de Notimex. Ellos son los que sostienen la huelga. Luis G. Hernández publicó un documento en donde se demostraba que le entregaban a la lideresa Adriana Orrea, la corrupta lideresa investigada por la Fiscalía General de la República y por la Secretaría de la Función Pública que la inhabilita, la inhabilitó por actos de corrupción, que le entregaban más de dos millones y medio de pesos cada y cuando, ¿verdad? Entonces, dices, hay muchos intereses. Oye, San Juana, en ese sentido, la exposición que se hace en la mañanera, el planteamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador sugiere que tú eres, obviamente con mucho respeto, y te mando un abrazo, ya me conoces como soy, provocador, pero bueno, ahí voy, que eres igual o peor que la lideresa sindical porque te dieron 200 millones un año, 100 no sé cuántos millones el otro, y pues, ¿dónde están? Porque están en huelga. ¿Dónde están? Eso quisiera yo saber. Mira, nosotros somos de los 360 trabajadores que había, quedamos 70. ¿Y por qué quedamos? Te voy a decir que la Ley Federal del Trabajo autoriza y, pues, de alguna manera también exige que haya unas actividades sustantivas para defender el patrimonio del Estado mexicano. Y como tal, la agencia no ha desaparecido. Entonces, la Secretaría de Hacienda mantiene unos presupuestos alrededor de 200 millones anuales. Esos presupuestos están etiquetados, Vicente. Sí. Presupuestos, tienes que entrar en el capítulo 1000, en el capítulo 3000, o sea, no son presupuestos que yo tenga en una cuenta bancaria o que tengamos en una cuenta, ¿me entiendes? O sea, esos presupuestos, lo que se ha usado, eso sí, es para pagar los sueldos, los salarios de esas 70 personas que quedamos para defender el patrimonio del Estado que pertenece a todos los mexicanos. Estoy hablando de la fototeca, la más importante del país, que se requiere proteger y digitalizar. Estoy hablando de actividades sustantivas, administrativas, legales, jurídicas, con todas esas 150 denuncias judiciales que se han interpuesto. Estoy hablando que trabajamos igual o más que antes. Entonces, Vicente no tiene por qué dejar de percibir su salario, tiene que recibir su salario, ¿verdad? Tiene que recibir las prestaciones de la ley porque la agencia, como digo, nuevamente, no ha desaparecido. La agencia continúa, está en huelga, y por tanto la Secretaría de Hacienda sostiene un presupuesto. Todo el presupuesto que no es utilizado se queda la Secretaría de Hacienda con él, ¿verdad? Y se destina a otras cosas. Entonces, evidentemente, todo esto es información pública. Se puede acceder claramente a la página de transparencia. Ahí se puede ver claramente que la mayor parte de ese presupuesto está intacto, ¿verdad? Entonces, que no hay problema de tal. Es absurdo todo lo que dicen. Pero forma parte de una campaña de desprestigio, de difamación, encabezada por este muchacho, no me acuerdo cómo se llama, el que preguntó, es una persona que lleva difamándome tres años, querido, porque es una persona muy cercana a Hernández Juárez, a la parte de los sindicatos. Jamás ha publicado una palabra, una investigación sobre la corrupción de la lideresa corrupta Adriana Urrea y de esa mafia sindical que se llama Sindicato Único de Trabajadores. Te notices que realmente son cuatro o cinco personas las que quedan, querido. Entonces... Pues ya para cerrar, ya para cerrar y agradecerte la confianza, como siempre, San Juana, varias aclaraciones. Yo no defiendo a San Juana a sueldo, como sugieren algunos en redes sociales. Y les ofrezco una disculpa por el ruido de lo que escuchan, desde donde estoy transmitiendo. Les ofrezco a todos una disculpa, está fuera de mi control. Pero, mi querida San Juana, con todo el sarcasmo que me caracteriza, ya dime la verdad, ¿cuánto le pagas a Ricardo Sevilla para que salga a defenderte en redes sociales, para que escriba como tú y para que...? ¡Qué bárbaro! Imagínate, al pobre que me conozco, ella también va a estar en mamá, ¿no? Mira, yo respeto mucho el trabajo de Ricardo Sevilla porque es el único que se ha atrevido a desvelar tramas de corrupción y tramas infames dentro de la estructura de los intelectuales orgánicos que caracterizó en el periodo neoliberal a México. Y pues siempre lo ha admirado, ¿verdad? Ojalá, si lo ves, dile que sí, me gustaría que nos tomáramos un café, ¿ves? Para poder platicar, ahora sí. No, no empiecen, no empiecen, no empiecen, te está escuchando, te está escuchando Ricardo Sevilla. Nada más quería aclarar, Ricardo, porque luego dicen... Si lo quieras, nos podemos conocer y la verdad, te felicito, te admiro mucho por tu trabajo, creo que México necesita más periodistas como tú, has tenido el valor de desvelar las tramas de los intelectuales orgánicos y de muchos otros que sí están a sueldo y que han perjudicado pues la democracia en México y el devenir cotidiano de un país que se está transformando, que se está cambiando y que hay pues muchos intereses que pretenden evitar ese cambio, incluso pues en la institución que me tocó dirigir, que sigo dirigiendo, que es Notimex. Te agradezco mucho tus investigaciones, nos hace mucha falta que escribas esa historia que acabas de narrar de esos personajes oscuros que crearon un chat, el chat de Avenger y que a partir de ahí se hizo todo un montaje para difamarme, para distorsionar la realidad. La realidad, ¿cuál es Ricardo Vicente? La realidad es que le querían y lo lograron, le quitaron la agencia a los mexicanos y al presidente y lo lograron, lamentablemente. Hay muchos intereses ahí creados y esperemos que pronto la podamos recuperar para abrirla y que los cambios y los éxitos también de la Cuarta Transformación sean difundidos. Mi querido Ricardo, para cerrar tu comentario. Muchísimas gracias por tus diferentes palabras, San Juana. Acepto ese café muy público, lo digo públicamente también, para que te haga yo una entrevista y esto lo estoy preparando, lo vamos a sacar a principios de año porque ya es suficiente con esta con esta ola de fake news, con estas falsedades que están cundiendo, estos personajes que están plenamente vinculados. Este sujeto Ortiz tiene un papel muy importante. Yo he investigado a propósito de este sujeto y tiene una larga cola. También ha habido reuniones con él y Roger Bartra, no es anecdótico, aunque lo quiera reducir el periodista Ledesma, no es así. Y vamos a ir colocando las cosas en su justa dimensión. Yo agradezco estas palabras tuyas y bueno, qué interesante conocerte, San Juana, porque ahora dicen que ya escribo para ti, que ya tengo esta narrativa y me da una risa loca, francamente, porque a esto se reducen. Ledesma dice que soy un vulgar, pero a mí me parece mucho más vulgar que salgas con una respuesta a bote pronto y sin datos duros. Se supone que somos periodistas y que deberíamos de conocer perfectamente las reglas del juego y que no son dimes y diretes. A nosotros nos interesa mucho aportar para que la gente conozca el caso de Notimex y que lo conozca nítidamente. De modo que agradezco esta invitación. Ya nos estaremos buscando. Te escribo por Twitter. No tengo teléfono. Te escribiré por Twitter para solicitarte esta entrevista y con esta fe de por medio. Oigan, ya ni la friegan. Mientras ustedes se van a ir a tomar café, yo me quedo con los odiadores. Una tal Nadia Lacros no dice que eres mi gatillero, mi gatillero de pacotilla de Vicente Serrano. Ambos somos tapaderas de la corrupta y siniestra San Juana Martínez, que eres un sicario de pacotilla y que ahora te dedicas a escupir tu veneno desde el canal del youtubero de Vicente Serrano. Válgame Dios, mientras ustedes se van a tomar café, yo me voy a tomar un tecito de manzanilla para calmarme después de leer tanta barbaridad. Pero, bueno, mi querida San Juana Martínez, pero sí aguanta, sí aguanta que nos veamos y que podamos ahondar en estas cosas. Se puede hacer entrevistas con gente profesional, realmente yo nunca he aceptado una entrevista con un personaje tan oscuro como este chico que tiene un programa, ¿verdad? Realmente, pues sí, soy selectiva, ¿verdad? No estoy de acuerdo en el tipo de periodismo entre comillas que hace, ¿verdad? Su postura ha sido siempre desde el primer día defender la corrupción de esta gente, ¿verdad? Porque nunca ha publicado nada de los casos de corrupción que involucran a la lideresa de Anorrea y tampoco de los vínculos de Hernández Juárez con el sostenimiento de esa huelga, ni del dinero, las grandes cantidades, los millones de pesos que entrega la lideresa y que ella finalmente no reparte en los pobres trabajadores que siguen en la calle, que eso sí me da bastante pena y pues mucha tristeza. Sí hay que reconocer, Vicente, que los pocos espacios que existen pues es uno como el tuyo en donde nosotros podemos gozar de la libertad de expresión y se puede hablar de todo, se puede contestar todas las preguntas donde no hay censura, donde no hay límite para conocer la realidad, la verdad que hay detrás de todos estos intereses creados en torno a la agencia Notimex, una agencia que había sido una cueva de Alí Babá, que había sido un botín de guerra, que la habían saqueado, que se robaron todo, no dejaron ni las grapadoras cuando yo llegué, una agencia que había estado dirigida por auténticos mercenarios, por auténticos chayoteros, por auténtica gente que es contraria al periodismo y que se hicieron ricos, que se enriquecieron. Entonces, sí, esa agencia necesita cambiar, necesita transformarse y si para ello hay que cerrarla y abrir una nueva y si para ello hay que terminar con esta historia por la mejor manera que sin afectar a nadie, pues adelante, ¿verdad? Hay muchas posibilidades de resolver el conflicto de una forma o de otra, hay alternativas, existe el plan A, el plan B y el plan C. Entonces, cuando vengan ustedes más de tiempo, por supuesto que hablamos y podemos iniciar nuevas líneas de investigación en torno a estos sectores oscuros encabezados por supuestos periodistas que son defensores de derechos humanos y defensores de auténticos delincuentes. Entonces, hagamos las cosas como son, agarremos el toro por los cuernos y démosle a tu público, a la audiencia, la verdad de la verdad sobre Notimex. Te mando un abrazo, gracias por la confianza, San Juana Martínez. Gracias a ti, querido, un abrazo también a Ricardo, gracias a los dos. Gracias, San Juana Martínez, la directora de Notimex en huelga, tomándonos la llamada luego de que haya sido señalada con nombre y apellido en la mañanera y mi querido Ricardo, para cerrar, pues como siempre, pidiéndole a la gente el respaldo para que vea los datos duros, para que lea tus columnas, lea lo que publicas en redes sociales. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme en mis redes sociales donde vamos a seguir practicando el periodismo de investigación y por supuesto que vamos a abrazar el compromiso de llegar a la verdad, a la verdad con información periodística cruda en el caso de Notimex y en otras, en otras investigaciones. Síganme para ello en mis redes sociales, en Twitter arroba Sevilla crítico, en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más, síganme en Paralelo 24 donde estamos publicando justamente estas investigaciones periodísticas, estos reportajes, síganme en el programa Los Datos Duros, Ricardo Sevilla Los Datos Duros, hoy tenemos justamente el último programa de 2022 y vamos a cerrar con algo muy interesante, de modo que sintonícenos ahí, síganme en el diario Basta donde también soy columnista y por supuesto aquí en Sin Censura de donde somos orgullosamente miembros que no, no gatilleros sino miembros muy orgullosos, muy contentos de estar participando en este medio de comunicación libre como el viento, como le dices tú querido Vicente, un fuerte abrazo, mis felicitaciones, lo mejor para este 2023 que inicia ya en un par de días, vendrán muchas cosas muy importantes para el periodismo independiente, te mando un fuerte abrazo, gracias por las diferencias querido Vicente, gracias al público que nos ha visto, que nos ha seguido, que nos ha deferido con su presencia, les mando a todos y a todas un fuerte abrazo y que todos sus mejores deseos se consoliden. Estás cabrón, vas de tejedor a gatillero, no sé qué, después te quedas con el changarro mi querido Ricardo, te mando un abrazote, cuídate mucho. Igualmente, gracias. Cuídate, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Gracias.